Lo primero es que nosotros le hemos planteado a todos los bloques que hasta que no haya una convocatoria al sindicato formalmente, a los sindicatos formalmente, docentes, y le hemos pedido al Ministerio de Educación que haya una jornada gremial luego del receso donde los docentes en su totalidad, no algunos, puedan conocer el texto definitivo que salió ayer recién el dictamen definitivo para que haya un debate en las escuelas porque si se va a cambiar o vamos a tener una ley de educación, es importante que opinemos. Hay algunas cuestiones del borrador previo con las que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tema de plantear la virtualidad como una modalidad, entendemos que eso es una herramienta, no una modalidad. La virtualidad es una herramienta del sistema educativo, pero no es una modalidad. Algunas cuestiones vinculadas al emprendedurismo que para nosotros lo hemos sostenido varias veces en los debates paritarios, mete el tema de la cuestión privada, del ONGismo entendido en términos de mercantilización de la educación. Nosotros hablamos de trabajo, hablamos de una escuela que forme para el trabajo digno. No creemos en esta... Es más, en los lugares donde esto se implementó, fracasó. Entre los temas más generales, después hay temas que destacamos, el otro es el tema del financiamiento, tiene que estar garantizado. Y después, para nosotros del borrador, no del definitivo que lo tuvimos recién ayer por la tarde, sino de los anteriores, para nosotros se crean una serie de ámbitos muy burocráticos, una cantidad de consejos y todo lo demás que tememos que encarezca el financiamiento cuando estamos necesitando cargos de bibliotecarios, de preceptores, de maestros, de educación especial, de especialidades. Así que, bueno, todos estos temas son los temas que vamos a plantear.